Nadie sabe lo que siente mi piel Cuando me rozó con él A Roberto no le va a gustar Y lo que quiero es volar Volar, volar y volar Yo quiero que me den Un lugar en la sociedad ¡Arriba las tigres que se van conmigo! ¿Dónde están las mujeres? Y la comadre, la comadre, la comadre Que levanten las manos los hombres Los hombres pájaros Y lo que quiero es volar Volar, volar y volar Y lo que quiero es volar Volar, volar y volar Yo quiero que me den Un lugar en la sociedad ¡Arriba!